Germinar nuestras semillas de guava opacay nunca fue tan fácil, así que no te pierdas el video completo donde te enseñamos a hacerlo paso a paso. Entonces amigos, acá tenemos ya los materiales que vamos a utilizar para hacer este proceso. Acá tenemos las semillas de guava opacay, nuestro envase de tecnopor con tierra y nuestra agua que le vamos a aplicar. Entonces amigos, acá ya procedemos a poner nuestras semillas de guava opacay a nuestro envase de tecnopor con tierra. Así de esa manera ya nuestras semillas lograrán una germinación lo más rápido posible. Entonces como estamos viendo, estamos poniendo cada una de nuestras semillas en nuestro envase de tecnopor de una manera uniformemente. Entonces, ahí posteriormente ya le vamos a agregar un poquito de tierra encima de las semillas y lograrán la germinación lo más pronto posible amigos. Entonces, estamos ya dejando cubiertas con tierra cada una de las semillas como están viendo en sus pantallas. Entonces, tienen que quedar todas las semillas cubiertas con tierra amigos, para que así puedan germinar lo más rápido posible gracias a una humedad que es el que obtendrá gracias al riego que le vamos a aplicar. Entonces, ahí está quedando amigos, correctamente cubierto con tierra cada una de las semillas. Entonces, ahora sí, procedemos a echarle agua amigos. Y así de esa manera nuestra tierra logrará una humedad y tener lo más pronto posible los resultados. Entonces, así nos va quedando amigos. Entonces, acá ya tenemos los primeros resultados de nuestra germinación de guava opacay. Entonces, como podemos observar ya cada una de nuestras semillas están logrando un resultado favorable a nuestro favor. Y ya podemos ver las semillas de guava opacay que ya han germinado. Algunas todavía faltan, pero ya tenemos ya casi en su totalidad ya las semillas con un buen resultado amigos. Entonces, de esa manera le estamos mostrando a cada uno de ustedes una germinación exitosa. Acá ya tenemos amigos los resultados al 100% garantizados. Como pueden observar, estos son los resultados que hemos obtenido gracias a un cuidado adecuado. Como le hemos enseñado a cada uno de ustedes desde el principio del video. Entonces amigos, estos ya son los resultados al 100% una buena germinación de nuestras semillas de guava opacay. Entonces amigos, les invito a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones y así no te pierdes nuestro siguiente video.